hola amigos les mandamos saludos de venezuela como les comenté en uno de mis posts llegue el día de ayer y aquí estoy con el famoso pajarito que creó el nombre de la página mandalos un saludo a todos abuelo un saludo a todos soy pajarito cuéntanos algo como ha sido la trayectoria de tu carrera de tus maratones cuéntanos una esnógota que todos queremos saber en maratón tengo 40 años corriendo y en dulcebo 20 años la última pelea la hice en el 65 con andrés húngaro y trabajaste en el tamaraco también en el tamaraco me mandaba a correr por el país yo para que ustedes vean que es no voy a estar para rato entonces ya ustedes vieron de dónde salió la inspiración de la página de este guerrero que está aquí y como todos me imagino que también tendrán sus pajaritos en las casas mandales un saludo abuelo que nos vamos saludos a todos